Hola, mi nombre es Grisel, estoy haciendo el coach con Paulina y es algo que me gustó mucho. Antes estaba yo con mucho estrés, me estaba yo enfermando mucho, obviamente estaba yo luchando con la báscula, el bajar de peso, el no tener tiempo y entonces algo que me gustó muchísimo es que todos los tips y todo está enfocado a cómo cambiar tus hábitos. Aquí hay una dieta milagrosa y vas a bajar 10 kilos en 3 días, sino que cambiando hábitos, comiendo de forma consciente, moviéndote de forma consciente es que llegas al hecho que quieres lograr o a tu meta. Algo que me gustó muchísimo es que no es un programa de coaching hecho para todo el mundo, sino que de verdad, Paulina, se toma el tiempo de conocerte, ver tu historia y adaptarlo a ti y no simple y llanamente, aquí está mi programa, léelo y esto es religión, sino que de verdad ella se preocupa mucho por cada una de sus pacientes o clientes. Antes, como decía, estaba yo agotada todo el tiempo y ahorita siento que tengo más energía, he logrado, gracias a Dios, empezar a ver cambios en la báscula y no fue porque estoy haciendo una dieta o me estoy matando de hambre, sino porque he hecho algunos cambios que a la larga van a ser significativos, no solo para la báscula, sino también para mi salud. Y me ha ayudado a comer un poco más conscientemente, a pensarlo dos veces antes de meterme ese chocolate a la boca. Y eso es algo que me gustó mucho. No puedo más que recomendarlo y yo creo que si alguien lo hace con un poco más conciencia o más estricto, a lo mejor hay resultados más rápidos. Yo por mi tipo de vida es que no siempre lo logro, porque como he dicho, un factor muy importante de mi vida es ahora la falta de tiempo entre trabajo, bebé, casa, etc. Pero, a pesar de todo, he visto cambios. Ahorita, como comentaba, tengo mucha más energía, intento moverme más, la información que te da es relevante y confiable, entonces no es algo que se sacó debajo de la manga, sino que realmente lo que te dice es porque ya lo estudió, ya lo investigó, y ya lo checo tres veces, entonces pueden confiar que en lo que les está diciendo es algo verídico. Entonces no me queda más que recomendarles el coaching con Paulina y que tenga mucho éxito.